Tu pareja te ha sido infiel y tú quieres saber cómo hacer para recuperarla o sentir esa justicia y decir, oh, se hizo justicia divina frente a ese amor que yo le di y me sale con esta si me es infiel, aquí te voy a contar qué puedes hacer. Yo soy Elizabeth y te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico y si tú aún no te has suscrito a mi canal porque es la primera vez que lo visitas haz clic en el botón que dice suscribirse mientras estás viendo el video y activa también la campanita de las notificaciones, empecemos. Tienes un dolor en el alma y no sabes qué hacer es como una mezcla entre desilusión, tristeza, desamor, rabia sentir que tú que eras una persona tan especial que diste tanto amor que quisiste tanto, que confiaste tanto y esta persona te traiciona de esta manera incluso a veces la infidelidad puede ser con una persona amiga tuya que es aún más dolorosa, es como un doble trauma pero el objetivo de este video hoy es que recuperes tu tranquilidad, tu felicidad hay cosas muy importantes que necesito que comprendas para poder salir de esto la infidelidad es un maltrato psicológico te están maltratando o te maltrataron el maltrato no solamente es físico y afecta mucho al alma porque el amor es una de las necesidades básicas del ser humano segundo la infidelidad es totalmente consciente y adrede esa persona sabía muy bien porque no estamos hablando de un bebé en eso quiero que tengan mucho cuidado porque a veces yo escucho en esas palabras que dice una persona diría es que ella le hizo una brujería y me lo quitó es que él le hizo algo, le dio a beber algo y por eso se lo llevó en absoluto y aunque ocurriera cuando una persona está en una conciencia elevada espiritual no puede entrarle ese tipo de energía si la persona siempre ha sido de amor y de luz que te merece a ti, que es a donde voy principalmente nunca lo haría así le hicieran lo que le hicieran energéticamente porque está vibrando en una energía alta de amor entonces lo hacen con conciencia y adrede lo hacen porque quieren y esto que te digo resérvalo para ti una de las cosas que no hay que hacer es reclamarle a esa persona ya te cuento por qué un poquito más adelante otro concepto muy importante que quiero que tengas en cuenta es que no creas nada de lo que esta persona te diga con respecto a que te fue infiel por tu culpa no lo creas porque es que a veces la persona además de maltratar a eso se le llama revictimización de la víctima vuelvo y te victimizo ay era porque tú como ya no te arreglabas como subiste de peso como estás tan gorda como ya te envejeciste como no me das hijos como no haces nada y te la pasas ahí en la casa encerrada en cambio ella trabaja y hace cosas claro, yo tú tuve que ser infiel porque tú en la casa no te la pasabas estudiando todo el tiempo trabajando todo el tiempo ya no me das tiempo porque te la pasas cuidando a los niños entonces yo sola y solo en este mundo por eso te fue infiel nunca creas eso eso son excusas excusas no hay excusas para la infidelidad no las hay teniendo claro estos conceptos ya sabes que si alguno de esos conceptos son los que te están afectando ya libérate de ellos no es mi culpa porque yo trabajara tan fuertemente para mantener el hogar no es mi culpa si subí de peso porque le de unos hijos hermosos a esta persona los tuvimos y los dos participamos ¿verdad? o sea que tú voy a poner el ejemplo al revés dejarías a tu pareja si fuera él el que tuviera el bebé que porque se engordó teniendo tu hermoso bebé en serio es que a veces esas palabras que usa un maltratador para decir esas cosas no tienen lógica cuando nos ponemos al revés ¿verdad? pensando que de alguna manera no lo hizo André esa persona no tuvo la intención y otra fue que se metió en ese hogar yo escucho mucho se metió en ese hogar esa mujer ¿en serio? pero ¿por qué tu pareja no puso un límite y la alejó? ¡ah! y ahora vamos a lo que tú puedes hacer sin embargo quiero dejar algo muy claro que es mi concepto muy personal pero como tú tienes el tuyo y tú tienes tu libre alberdillo tú vas a decidir qué puedes hacer de lo que te voy a sugerir qué quieres hacer qué no o de pronto sigas la principal sugerencia que te voy a dar ahora si tú eres un ser de luz y nunca has sido infiel y fuiste devota o devoto a esa pareja te mereces lo mismo una persona que vibre al mismo nivel a la misma altura energética que tú y no menos que tú te mereces que la divinidad te regale una persona que en realidad te ame y no te abandone a la primera excusa que encuentre entonces lo mejor y lo ideal es encontrar el amor verdadero aún así ahí vienen las recomendaciones y las sugerencias lo primero pero mira te acordarás de mí que te va a funcionar ponte espectacular es decir embellecete totalmente y para embellecerte hay una regla de oro nunca después del día de hoy así lo hayas hecho antes llores ni le demuestres dolor a esa persona que te fue infiel y mucho menos a la que tiene o al que tiene de amante nunca de los nunca que esa o esas dos personas te vean que estás tan feliz y tan bien que ellas pasaron por tu vida como si fuera un viento y no te hirieron no te lastimaron ¿por qué? porque justamente en los conceptos que te decía la persona que te es infiel junto con la amante son personas que les gusta hacer sufrir a la víctima y si tú les das gusto van a seguirlo haciendo más si te has dado cuenta que por ejemplo empiezan a publicar fotos de que están viajando a ese lugar que tú habías soñado tanto ir con tu pareja que se van a casar en ese lugar donde tú habías soñado casarte que le dio un anillo de boda y a ti nunca te dio anillo de boda o de compromiso saben que tú estás mirando y por eso quieren que te enteres y aún más a veces mandan personajes que te cuentan si sabes que me encontré con su ex y me invitó a la boda pero sabía que esa persona te lo iba a decir por lo tanto es muy importante que estas personas piensen en su nivel en el que están que no es el tuyo que tú estás muy bien y cada vez estás más feliz que llegue un momento en que piensen o les digan oiga como que usted era la que la tenía mal porque desde que usted la dejó esa mujer o ese hombre va para arriba mire cómo está bien mire cómo tiene cosas le llueven pretendientes si tienes que llorar si aún hay tiempo que tienes que sanar hay mucho dolor la terapia los grupos de autoayuda irte a un parque y llorar allá solito solita hasta que todo eso se sane que es la etapa del duelo ¿verdad? escribas mucho y luego quemes ese dolor le escribas cartas a él de todo lo que te hizo o a ella de todo lo que te hizo y la quemes pero nunca se la entregues pero nunca de los nunca te sientes a tratar de hablar a tratar de recuperar a la persona decirle ay por favor déjala a ella y quédate conmigo tampoco ¿y qué te hice yo? nada y ahí va a llegar la primera justicia te lo aseguro esta persona que te fue infiel va a empezar a tambalear ¿será que tiene otra? va a pensar ¿será que tiene otro? yo como tengo que estar pendiente porque por ejemplo puede estar todavía casado casada contigo no, no yo la voy a vigilar y por andar vigilándote a ti se le olvida cuidar a la amante a mí me encanta esa parte y la amante empieza oye pero sí, sí, sí entonces ya no va a salir mucho con la amante porque va a estar muy pendiente que haces que dices muchas personas han querido regresar después de que ven a su vez tan empoderada o empoderada lo que a ti te va a ocurrir después de eso y es la justicia que a mí me encantaría escucharte escríbeme aquí en la caja de comentarios que a mí me haría muy feliz saber que tú digas ¿sabes qué? sentí ese gustito de poder decir si quiero o no quiero seguir o de poner mis límites y mis condiciones me encanta ver cómo él ve que no me destruyó o ella ve que no me destruyó pero ¿qué pasa cuando tú estás que ruegas estás con la cara de macrada no te bañas en una semana estás allá en la cama y no quieres ni comer y algunas personas creen que si la otra persona las ven sufriendo les va a dar pesar y las van a buscar se van a conmover o sentir culpables al contrario mientras el amante o el amante está bellísimo y se emperfuma para las citas tú estás así por ahí no es a embellecerte ponte divina ponte divino es más este video yo lo voy a publicar en mi página de facebook allí si quieres comparte tu foto del empoderamiento hay personas que incluso hemos compartido el antes y después porque yo también he tenido mi antes y después ahí va el siguiente punto contigo mismo a contigo mismo a partir de hoy perdónate perdónate porque esa parte es muy importante hasta cierto punto es totalmente normal que uno luche por la relación pero si ya tú hablaste y la persona te sigue lastimando o diciéndote que todo es tu culpa ahí es cuando no vale la pena seguir rogando ni suplicando yo soy muy noble y me arrodillé por algo que no es mi culpa y entonces me lo perdono eso que demuestra que eres un gran ser humano con una empatía y una capacidad de amar gigante y eso te lo valoras fui capaz de rogar fui capaz de intentarlo fui capaz de luchar me perdono por lo que hice pero también hay muchas cosas que hice porque creía que valía la pena esta relación ahora voy a un punto psíquico hay algo muy importante que debes trabajar y es el alejamiento de las energías que se están combinando porque si tú no estás con esa pareja ahí hay besos y hay intimidad y esa persona ahí tiene besos e intimidad con la otra te estás fusionando por aura energéticamente con la energía de esa tercera persona y obviamente estamos hablando también de enfermedades de transmisión ten mucho cuidado con eso debes romper los lazos energéticos con las dos personas hay que hacerlo porque o si no todo lo que están haciendo estas personas que está en algo equivocado va a generar un karma en esas personas y a ti te va a generar un dharma que es una buena suerte pero si se combinan las energías se les pega a ellos la buena suerte tuya y a ti se te pega la mala suerte de ellos entonces soltar lazos energéticos y también te voy a dejar el video de la meditación de lazos energéticos para romperlos el siguiente punto psíquico que es muy importante que hagas es una limpieza energética tuya y de tu espacio una limpieza energética a través de rituales para que quedes libre de energía entonces imagínate tú haces el rompimiento de lazos energéticos y además de eso la limpieza entonces ¿qué pasa? poco a poco vas alejando esas energías y ese tipo de personas infieles ahora vamos a ¿qué hacer con esa tercera persona? uff esto es también muy importante la tercera persona es una persona insegura inmadura que no tiene el balón y el principio de la fidelidad lo que has de hacer con estas personas es ignorarlas al punto que parezca que pueden ser invisibles lo que nunca se debe hacer y lamentablemente muchas personas a las que no les han dado la información lo han hecho espero que tú aún no lo hayas hecho para que no lo vayas a hacer es ir a buscar al amante y hablarle y es que voy a decirle que respete que ella es una mujer casada que es que si no va a respetar mis hijos una vez escuché una historia de incluso de mandar a sus hijos a hablar con la amante y se armó un problema y hasta casi golpes se dan imagínate poner en riesgo involucrar también a toda la familia pero si tú ignoras a la persona ni siquiera se la nombras a tu pareja actual no existe es invisible en tu mundo mental y espiritual más rápido esa persona desaparecerá de tu vida o puede incluso dejar a tu pareja o a tu ex entonces si estás en redes sociales lo ideal es bloquear a tu pareja o a tu ex de todas las redes sociales como dice un gran refrán ojos que no ven corazón que no se pero si mire salió con ella venga yo me meto en el perfil de ella a ver ay pero es que es masón te estás auto torturando estamos en la época del amor por ti y no tortura es muy típico que la tercera persona suela preguntarle a tu pareja a tu ex que dijo y como se puso entonces claro esta otra persona empieza a contarle todo lo que le dijiste y se la goza y si de pronto tu pareja te dice es que ella si me da te felicito de ella no me hables es que ella no me interesa saber que haces con ella me ha sido infiel el punto aquí es que me ha sido infiel y verás como ese personaje va desapareciendo a mi una vez hablando con un colega psicólogo te voy a compartir algo que el me dijo en una conversación que tuvimos recuerdo una mañana en un lugar muy espiritual me dijo el el era muy calmado sabes hablaba con una paciencia tal vez todavía lo ves hace mucho tiempo que no lo ves así con sus bracitos cruzaditos y decía si la pareja supiera si la esposa o el esposo supiera cuando su pareja le dice que se va a ir con la otra le dijera vete cuanto antes mejor le aseguro que la pareja vuelve menos de dos meses la competencia y la lucha es lo que hace que eso dure más también te puede ocurrir con esta tercera persona que sea ella quien te busque puede venir diciéndote oye mira déjalo en paz que es que él me dice que tú no le quieres dar la separación algunas de esas terceras personas les gusta mucho le dicen el drama entonces me pongo en la red social y que ella vea que estuvimos en un motel para que le duela más ¿verdad? entonces en esos casos cuando esta persona te busque haz lo que se llama el contacto cero ni le contestes el teléfono aló no se escucha aló ¿quién habla? no, no se oye nada pum bloqueala inmediatamente nunca te facilites para hablar con esta persona porque es que ya hizo algo que es inadecuado ¿tú crees que una conversación lo va a arreglar? ¿vendrá a llamar tu atención a lastimarte más? cero no existe en tu alma y en tu mente recuerda eso muy bien cuando tú haces todas estas cosas tu pareja o tu ex va a empezar a tratar de ver qué es lo que te pasa a ti a tratar de ver cómo te mueve el piso a ver si tú reaccionas a vigilarte porque de pronto es que tú ya tienes otra entretención como es en el que las haces se las imagina y ahí es cuando viene ese gusto tuyo esa justicia recuperé mi dignidad eso es lo más importante del día de hoy que quiero que recuerdes dignidad puedes haberme lastimado pero mi dignidad no la vuelves a lastimar no la vas a pisotear finalmente yo te recomiendo hacer una oración y pedirle a la divinidad prendiendo una velita blanca o dorada que te traiga el amor hay un arcángel que es el arcángel del amor déjame ver mis videos sobre arcángeles con dos tengo meditaciones guiadas al que le puedes pedir amor que las cosas se dé que estén bien en el amor para ti dame lo mejor y esas personas que son infieles y esa es otra de las justicias que vas a ver terminan mal por lo general cuando esa pareja que fue infiel se van juntos empiezan a ser muy celosos entre ellos se arma un infierno de celos porque saben que fueron infieles y que los dos tienen esa característica entonces empiezan a perseguirse el uno al otro se vuelve un infierno no van a ser felices pondrán la foto allá en la red social pero no es verdad se mueren de los celos mutuamente nunca van a confiar en el otro esa es parte de esa justicia que llega lo siguiente es un gran porcentaje probable que alguno de ellos les sea infiel al otro y a veces ocurren cosas de karma muy fuertes yo termino contándote esta historia que la vi con mis propios ojos recuerdo que una vez yo fui con una persona amiga mía yo había compartido mucho con esta persona conocía un poco de su historia familiar pero no mucho me dice ven vamos a visitar a mi mamá fuimos a visitar a su mamá y su mamá era una señora de aproximadamente 70 años toda una dama hermosa me encanta cuando tienes sus areticos y todas delicaditas la casa estaba llena de fotografías de lugares donde ella había viajado por el mundo y en algunas de ellas se veía un señor que yo asumo que era el papá de la persona amiga mía y recuerdo que ella le dice a esta persona amiga mía vas a ir a ver a tu padre hoy también si voy a ver ay mira yo preparé este era una bolsa plástica que tenía plátanos arroz en una bolsita unas papitas era como un mercadito de miniatura verdad así le decimos en donde yo veo un mercadito sí claro y eso lo yo ay bueno y esa persona me dijo sí bueno vamos a ver a mi padre fuimos y entramos en un barrio yo nunca había en mi vida estado en un lugar tan peligroso como ese oscuro y como soy psíquica veía y sentía unas cosas y yo no sé si has oído hablar de un término que se llama inquilinato son lugares donde ardiendan habitaciones pero en esas habitaciones viven familias son personas muy muy pobres y entramos a ese inquilinato llegamos a una habitación al fondo y abre la puerta a una mujer en sus 40 años se notaba que había sido muy bella pero estaba muy deteriorada se notaba que no se alimentaba bien con la carita muy de aburrida como cuando estaba hasta acá y entramos y esa habitación olía horrible y hay un señor muy mal en un deterioro y en una suciedad que se notaba que no quería ni limpiarse olía terrible no tenía dientes la persona amiga mía le dio mirar ay gracias no teníamos que comer después de que salimos de ese lugar la persona amiga mía me dijo es que mi papá dejó a mi mamá por la señora ella es la amante ya lleva juntos 20 años nunca desees mal es que las personas ya crean su propio karma la ley del karma es inexorable y la ley del dharma también lo es si hubo una sola lágrima de amor que tú derramaste la divinidad la va a transformar en amor y felicidad en el futuro para ti yo termino preguntándote sería bueno que la madre de mi amistad regresara con ese señor regálame un like hazle clic en me gusta comparte este video con todo el mundo para que les llegue esta información tan valiosa y porque esos contenidos le lleguen a más personas a mis suscriptores muchas gracias por apoyar mi trabajo gracias por hacer que sea de esta comunidad del universo psíquico a todas y a todos les envío un beso muy grande un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video y nos vemos y nos vemos